Quiero saludar en esta parte del programa a Juan Pablo Buenipa, él es miembro de la Dirección Nacional de Primera Justicia. Juan Pablo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y Dania, es un gusto hablar contigo. El mío, el gusto es mío, Juan Pablo. Bueno, estamos ante esta encrucijada. Una inhabilitación que no existe porque no hay una sentencia firme, como acabamos de escuchar al doctor Perkin Rocha, como lo han dicho otros tantos abogados que hemos tenido en el programa. Pero en Venezuela todo es posible simplemente porque la ley se manipula a gusto y conveniencia del régimen. ¿Qué hacer, Juan Pablo? Bueno, primero, Dania, estamos conscientes de que en Venezuela no hay Estado de Derecho, en Venezuela no hay instituciones. Venezuela es un país secuestrado por un régimen que lamentablemente está en manos de un impresentable como es el señor Nicolás Maduro. Y eso nos obliga a nosotros a hacer todo el esfuerzo para lograr salir de esto. Lo hemos hecho durante muchos años y, bueno, lamentablemente no lo hemos logrado por todas las circunstancias que están alrededor de la realidad política que vive Venezuela. ¿Qué nos corresponde en este momento? Mira, el 22 de octubre en Venezuela hubo un proceso electoral interno que muchos pensaron que no se podría dar, que iba a darse con muchas dificultades, que iban a bombardearlo, que no iba a poder realizarse, que la comisión electoral no iba a poder con ese proceso. Y el 22 de octubre la nación venezolana le dio una demostración al régimen de lo que es capaz de hacer. Y eligió a María Corina Machado como la candidata de la Unidad Democrática a la Presidencia de la República. Esa elección convierte a María Corina Machado no solo en candidata de la Unidad a la Presidencia de la República, sino en la líder de la oposición, a quien le corresponde llevar adelante todo este proceso. Y lo dice alguien de un partido distinto al de ella. Pero yo estoy totalmente ganado a la posibilidad de salir de Nicolás Maduro y por eso la acompaño con total entrega, porque pienso que es el camino hacia el logro de ese objetivo, que es el cambio político del país. ¿Qué sucede? Lo que todos sabemos que va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que ese régimen va a tratar de ganar la elección sin votos. Y frente a eso nosotros tenemos que actuar. ¿Y bajo qué parámetros debemos actuar? Primer parámetro, la unidad. Segundo parámetro, el reconocimiento del liderazgo y de la conducción de María Corina Machado. Si esas dos cosas las hacemos, vamos a tomar las mejores decisiones y podremos aprovechar esta extraordinaria oportunidad que tenemos el 28 de julio para sacar a Nicolás Maduro e iniciar un gran proceso de transformación que tanto le hace falta a este exhausto país que vive en medio de apagones, de escasez de agua, de servicios públicos, de salarios que no valen nada y de toda la situación que tú conoces perfectamente aquí en Venezuela. Así que creo que ese es el camino. Es más, he propuesto que la plataforma unitaria democrática de una rueda de prensa en la que da un voto de confianza a María Corina Machado para que sea quien dirija todo el proceso de aquí a cada uno de los hitos que se presenten, porque no va a ser solo el de la inscripción, va a ser también el de las tarjetas electorales que empezarán a eliminar más tarjetas electorales para impedir ventanas a través de las cuales inscribirnos y otras cosas que irán haciendo, como el registro electoral, como la observación internacional y tantas cosas que hemos dicho que son condiciones necesarias, pero que desde Barbados lamentablemente fueron destruidas por el régimen de Maduro al no cumplir con ese acuerdo. Claro, Juan Pablo, pero fíjate, tú das dos parámetros que son importantísimos. Por cierto, dos parámetros que siguen siendo los mismos dos parámetros que hemos arrastrado a lo largo de muchos años. La unidad y el reconocimiento del liderazgo. La unidad que nunca es una unidad completa y por eso cuando llegamos a coyunturas como esta en la que estamos parados los venezolanos, esa falta de unidad asemella, porque esa unidad tendría que reconocer el liderazgo de María Corina Machado. No solo porque fue elegida candidata en las primarias, sino que en ese momento, siendo electa candidata, evidentemente pasa a ser la cabeza de la oposición. Tú y yo sabemos que eso no es reconocido por todas las fuerzas políticas y ese es el problema, que hay muchos de quienes están en otras fuerzas políticas que le hacen el juego al régimen y no estamos para eso. ¿Por qué es que no le jugamos al país? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en lo mismo? Es lo que muchos se preguntan. Mira, es un tema complejo y yo me limito a hacer un llamado porque estamos en un proceso de conversación con las distintas fuerzas políticas en el entendido de que tenemos que lograr ese esfuerzo unitario y de reconocimiento del liderazgo inmediatamente para darle la fortaleza a María Corina en todo el proceso de toma de decisiones. Algunos dicen, pero es que ella no puede tener la última palabra. Bueno, mira, te gusta, no te gusta, te simpatiza, no te simpatiza. Ella tiene la última palabra y tiene la última palabra a partir de la conversación y la escucha a la dirigencia política del país y a la sociedad civil. Pero tenemos que tener una conducción y esa conducción le corresponde a ella por efecto de lo que dijimos que pasó el día 22 de octubre. Y además tenemos que lograr que toda la sociedad esté unificada alrededor de ella. Que sabemos que el régimen intenta dividir a través de algunos actores políticos. Bueno, ya lo tenemos con cartas abiertas por parte de quienes asisten a lo que llamaron el Acuerdo de Caracas, que fue una farsa completa porque este régimen se ha encargado de ser expertos en la prostitución de la palabra y entonces han llegado a un supuesto Acuerdo de Caracas en donde estaban fuerzas políticas que supuestamente son opositores. Yo decía gráficamente que esa reunión era como comer pan con pan. Allí no hay más nada porque son exactamente lo mismo. Entonces ya sabemos que con ellos no contamos. Ya sabemos que ellos, te hablo de los partidos que cooptan con la dictadura, ya sabemos que ellos son parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Ahora, en la oposición formal, en la oposición que está integrada por la plataforma unitaria, uno también nota ciertas dudas y esas dudas tenemos que tratar de aclararlas y tenemos que lograr que se asuma que quien conduce este proceso es María Corina Machado y que tenemos que llegar unidos al día 28 de febrero para tener la fortaleza de sacar a Nicolás Maduro. Así que yo creo que ese es el llamado que tenemos que hacer y que tenemos que hacerlo con total contundencia. Y yo no creo que sea conveniente que haya dirigentes en el país que son realmente opositores y que quieren que Maduro salga de la presidencia de la República diciéndole a María Corina que creen lo que ella, que creen que es lo que ella debe hacer. Yo creo que no, yo creo que todos tenemos que asumir que en ese esfuerzo ella debe escucharnos a todos, pero al final ella es la que tiene que decirnos a todo el país qué es lo que debemos hacer frente a cada uno de los obstáculos que impone el régimen para lograr llegar a ese proceso. Lo que quiere Maduro es que nosotros le digamos mañana no vamos a esa farsa electoral y no tenemos entonces la oportunidad de producir un cambio político. Está haciendo todo lo posible para que eso sea lo que suceda. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible bajo la conducción de María Corina Machado y de la Unidad Democrática para lograr llegar al 28 de julio y ganar esa elección y sacar a Maduro e iniciar ese proceso que tanto aspira el pueblo venezolano. Claro. Esta es una semana Juan Pablo me imagino que es una semana definitoria. Crucial. Es una semana de conversaciones como tú has señalado es una semana donde al final se está decidiendo el destino de Venezuela porque hay una oportunidad sobre la mesa lo has dicho varias veces yo concuerdo contigo y es una oportunidad que no debería perderse. Yo quiero hacerte una pregunta y me gustaría una respuesta honesta y responsable. Si no se llegan acuerdos ¿vamos a ser capaces por una vez de señalar a los responsables? Mira, yo creo que el primer acuerdo que tenemos que lograr es llegar al 28. Es decir, sortear todos los obstáculos que se puedan presentar. Yo no quisiera ubicarme en el escenario del fracaso en el escenario del sentir que no lo pudimos lograr por culpa de nosotros. Nosotros tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para lograr participar en el proceso del 28 de julio con María Corina Machado con su conducción y lograr sacar a Nicolás Maduro. Yo no quisiera ubicarme en un escenario en el cual por ejemplo salen varios candidatos de la alternativa democrática de los partidos que conocemos que son parte de la unidad democrática o algo parecido porque creo que si todos reconocemos el liderazgo de María Corina eso no va a pasar y porque además tengo la gran esperanza de que definitivamente salgamos de esta situación. Yo no quiero que nosotros fracasemos y yo te puedo decir sí, señalaremos a los que son responsables pero es que yo no quiero ese escenario. Nosotros tenemos una oportunidad de oro tenemos que hacer todo para lograr que esa oportunidad de oro se produzca y tenemos que contar con todos los que están en distintos cargos de representación popular los que dirigen distintos partidos políticos con todos para lograr llevar este barco al puerto de la democracia de la libertad de las oportunidades del progreso que es lo que anhela tanto este país que ha sufrido tanto en estos 25 años se dice fácil un cuarto de siglo en manos de Chávez y Maduro que han sido ambos un desastre para Venezuela. Absolutamente de acuerdo aparte de que no es dejar a María Corina de lado tú decías en algún momento que toda solución o todo acuerdo o toda línea o todo camino señalado tiene que ser con María Corina Machado no sin ella o contra ella pero es que además no se trata de que es contra ella es que es contra el propio pueblo venezolano no solamente por lo que pasó en octubre pasado Juan Pablo acabas de acompañarla en una parte de su gira por los estados andinos y lo que vimos allí fue realmente impresionante es decir la cantidad de gente que María Corina Machado es capaz de convocar pregunto ¿hay algún otro líder de la oposición que la pueda convocar? yo no hablo ni siquiera de Maduro que llega en un jeep de noche y quiere hacernos creer que la gente sale aplaudirlo apoyar al presidente como nos ha dicho que gente si nunca la vemos lo que vemos es un primer plano de Maduro pero ¿qué hacer con el pueblo venezolano? es decir es contra ellos contra quienes se quiere ir estoy de acuerdo contigo y te puedo decir y corroborar lo que estás diciendo porque la acompañé en los andes pero antes también la acompañé en el oriente del país y antes la acompañé en Caracas y evidentemente que es una persona en la cual la gente ha depositado su confianza en el esfuerzo que todos queremos hacer para salir de esta situación y es tan cierto lo que dice con respecto a Maduro que él sale solamente con escenarios totalmente controlados pero con los maracuchos no pudo porque se vino aquí a la vereda del lago y un grupo impresionante de maracuchos lo que le sacó fue a su mamá y en un espacio totalmente controlado o sea que Maduro tiene el repudio casi unánime yo te aseguro que mucha gente que se confiesa chavista está desesperada para que Maduro salga de esa presidencia que usurpa así que el momento es de oro para lograr esa posibilidad que van a poner todas las trabas del mundo lo van a hacer pero no seamos nosotros los que nos prestemos a eso y por eso insisto en que la gran solución para esto es tener un criterio de unidad y es tener confianza en el liderazgo tengamos esa confianza que María Corina se reúna con todos los factores que todos los factores le digan cuáles son sus puntos de vista pero que al final salga una decisión que todos acompañemos si en este momento María Corina dice mira la decisión es esta nosotros la acompañamos todo encaminado hacia lograr que el día 28 de julio se pueda dar un cambio político en Venezuela a ella le corresponde conducir este proceso y nosotros los que somos dirigentes en este país tenemos que reconocer eso y asumir el compromiso de acompañarla hasta el final ahora Juan Pablo el papel de la comunidad internacional en estos días cruciales para el futuro de Venezuela mira el papel de la comunidad internacional es muy importante pero yo no creo que sea un papel determinante en cuanto a la posibilidad de lograr lo que nosotros estamos buscando y te digo porque hemos vivido distintas etapas en la relación de Venezuela con el mundo y en la comprensión del mundo de la situación venezolana y en este momento yo creo que Estados Unidos ha cometido errores importantes en su manejo de la relación con Venezuela por ejemplo la liberación del señor Alex Saab a mí me parece un error estratégico de los Estados Unidos me parece que no debió hacerlo que no debió hacerlo porque es indudable que ese señor que está comprometido con hechos profundos de corrupción que tienen que ver además con el hambre y la alimentación del pueblo venezolano era una pieza fundamental para el régimen y entregarlo como lo entregaron me parece a mí que es un desperdicio cuando lo que nosotros necesitábamos era que entregaran a Alex Saab a cambio de reales condiciones electorales constatables en la práctica por ejemplo la habilitación de María Corina entonces creo que desde la perspectiva internacional a veces pareciera que no hay una comprensión clara del riesgo que Maduro no Venezuela Maduro el riesgo que Maduro significa para Venezuela y para la región para la región para Colombia para todo el mundo occidental Nicolás Maduro es un riesgo importante y en consecuencia debe haber mucha más contundencia y esa contundencia nos puede ayudar en la generación de presión externa hacia lograr que con presión interna también tengamos esas condiciones que exigimos para ir a una elección competitiva en el país así que creo que todo lo que puedan hacer es necesario no solamente por Venezuela sino por el mundo occidental todo lo que puedan hacer es conveniente pero nos toca a los venezolanos ponernos de acuerdo y llevar adelante toda la ruta que nos conduzca hacia el cambio político yo creo que la dirigencia política del país debe entender lo que fue el llamado de la nación venezolana el pasado 22 de octubre y asumir con alegría esa conducción en manos de María Corina todos juntos hasta lograr ese cambio político Juan Pablo Guanipa miembro de la Dirección Nacional de Primera Justicia Juan Pablo gracias por estar con nosotros ojalá ojalá y así sea y el futuro del país sea lo más importante y el salir de la dictadura sea lo más importante y no pensar en parcelas internas que no conducen a la solución de esta gran tragedia que vive Venezuela gracias por acompañarnos gracias Dania y pienso exactamente igual y aspiro que así va a ser ojalá ojalá y así sea